Por cuestiones de, ¿cómo es? De problemas técnicos, ¿sí? Entonces, el examen va a ser escrito, como les había dicho, pero la diferencia es que no va a estar en el formato de cuestionario en la plataforma, sino que voy a subir en formato PDF, la hoja del examen. Entonces, ustedes pueden imprimirla, si quieren responderla a mano, escanearla y mandarla por el correo, o si quieren, en una hoja adicional, colocar las respuestas, ¿sí? O si quieren editar el archivo y contestarlo ahí a computador, como quieran. De cualquiera de esas opciones, es válido. ¿Ok? Van a tener hasta las 9 y 45 para enviar, para enviar por correo electrónico el examen. Escribo acá. Ya les escribo acá. LFLariosMar arroba gmail punto uno, con L de Luis, F de Fernando, Larios, Mar de Martínez. ¿Ok? Es una L, la primera letra, en minúscula. Permítanme, ya termino de cargar el documento y les doy las instrucciones. Doctor, ¿qué fue el impasse técnico que le pasó? Yo sé que muchos van a tener problemas con la plataforma, entonces, por eso, adelantándome a ese tipo de situaciones, me parece que es una solución más pronta, que lo puedan responder y enviarlo por el correo. Si lo quieren responder a mano, no hay problema. ¿Ok? Si lo quieren responder en computador, editar el archivo y responder al computador, lo pueden hacer. Respondelo como nos parezca. ¡Libre, libre! Lo que me interesa es que llegue al correo electrónico a más tardar 9.45 pm. ¿Ok? Perfecto. Permítanme, ya termino de cargarlo y lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Para que aquellas personas que tengan inconvenientes de pronto con la plataforma, por lo menos lo puedan tener acceso por el grupo de WhatsApp. ¿A lo que le pasó? ¿Cómo la relación de Estados Unidos? ¿Pensinvania? ¿Alizona? No, es anticipándome para evitar eso. Bueno, listo. Ya está en... Tanto en el aula virtual... Tanto en el aula virtual como en el grupo de WhatsApp. Bueno, voy a pasar lista y ya les doy las explicaciones de las preguntas. Ya, profe, ya está. Ya lo puedes cargar. Arias Carolina María. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Marín Franklin. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Meneses, Adriana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Monroy Luz Ángela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Luis Anderson. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Moreno Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, Norato. Amanda. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, pájaro. Rosa María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Peña Liliana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Pinzón Mariluz. Pinzón Mariluz. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, povera Julián Felipe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Quintero Walter. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Juan Felipe. Buenas noches, presente. Buenas noches, Ramírez Jairo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Ramírez Marisol. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Ríos Daniel Guillermo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Rodríguez Diana Paola. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Rodríguez Arley. Rodríguez Arley. Rodríguez María del Mar. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Romero Carlos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Arley Rodríguez. Presente. Ok. Salinas, Luis Alberto. Presente, profesor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Sánchez Blanca. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Sánchez John Álvaro. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Sánchez Jason Andrés. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Sepúlveda Oscar. ¿Presente, profesor? Serrano Alí. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sierra Miguel Ángel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sierra Elber. Presente, profesor. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Sí, sí, ya te escuché, tranquilo. ¿Ciota Erika? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Suárez Irma Paola. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Torre Edilberto. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Tobar Clara Judit. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Tobar Eliana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, José Echevera Isley. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Valencia Alejandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Vergara Urga Patricia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sanparano Carlos. Profesor, muy buenas noches. Presente. Buenas noches, Zamudio Andrés. Paquillo, presente. Buenas noches. Buenas noches, Castro Camila. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Mello Pamela. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Obaye Jefferson. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Rojas Diana Paula. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Hernández Adriana María. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Macías Argemiro. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Giraldo Juan Camilo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Álvarez José Luis. Muy buenas noches, doctor. Presente. Cardoso Karen. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Gaviria Maribel. Gaviria Maribel. Montaño Yurimilen. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, doctor presente. Ok. Hola, Yalina Caterin. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gaviria Maribel. Ok, Maribel. Cierra, Jenny. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola, Keion Jairo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Torre Frey. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Oyola Lady. Oyola Lady. Gutiérrez Sonia. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Ramos Juan Manuel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Listo. Bueno, entonces, son las 8.30 hasta las 9.45. Aquí voy a hacer... Buenas noches. Los que vayan llegando, van contestando, escribiendo por el chat, ¿vale? Los de asistencia. La respuesta, sí. La forma de responder. Bueno. Ustedes van a responder el examen y me lo van a enviar al correo que escribí acá en el grupo, en el chat de Zoom. ¿Ok? Tienen plazo hasta las 9.45. En el... La primera tipo de preguntas, que es falso o verdadero, van a colocar una V si es verdadero o una F si es falso. En el segundo tipo de preguntas, van a coger solo una respuesta, la que ustedes consideran que sea la respuesta correcta. En el tipo de preguntas número 3, que son tipo IFES, ustedes van a ver, de las cuatro frases, hay dos que son verdaderas. Entonces, van a ver cuál es la combinación correcta. Por ejemplo, las frases 1 y 2, si son las verdaderas, la respuesta es la letra A. Si las frases correctas son las 3 y la 4, la respuesta es la letra B. Si las frases 1 y 3 son las verdaderas, la respuesta es la letra C. Y si las frases correctas son las 2 y la 4, la respuesta es la letra D de dedo. ¿Ok? Van a escoger solo una letra. Dependiendo de la combinación de esas afirmaciones. La pregunta número 4, que es abierta, van a responder con sus propias palabras. No es que van a buscar en Google y copiar y pegar. No, con las palabras de ustedes, me daré cuenta, por la redacción. Esa pregunta abierta vale 1 punto. Las otras 8 valen 0.5. Buena suerte. Muy amable. Listo, profesor, muchas gracias. Yo procedo a dar las respuestas. A ver, en la primera pregunta, dice, el contrato puede ser modificado unilateralmente por las partes. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, ¿cómo lo respondo? Exactamente, eso es falso. Falso, profesor. Dice 2. La oferta mercantil debe ser aceptada o rechazada si no estableció un plazo el proponente en 5 días. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profesor. 6. En un contrato comercial pueden concurrir cláusulas de arras de indemnización y cláusula penal. ¿Verdadero? Verdadero. 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 Verdadero, profesor. Ok, la 2.1. No es una obligación establecer en el contrato de compraventa mercantil. A. Tradición. B. Entrega. C. Garantía. D. Precio. La respuesta es la D. Precio. Ay, ay. A veces el precio, pues aplica lo que vale en el mercado ese día. Ok. Ay, ay, ay. La 2.2. El plazo para la entrega de la cosa en la compraventa, si no fue establecida por el vendedor, será de 24 horas, 12 horas, 36 horas, una semana. La respuesta es 24 horas. 24. 24 horas. 2.3. El contrato de permutas se diferencia de la compraventa por A. Denominarlo de esa forma. B. Recibir otra cosa como pago total del precio. C. Recibir otra cosa como pago mayor de la mitad del precio de ninguna. La respuesta es recibir otra cosa como pago mayor de la mitad del precio. Sí. Ok. En la 3.1, voy a leer las cuatro frases y digo cuáles son las correctas. Dice, el comprador está obligado a recibir la cosa en el plazo estipulado. La mora no dará derecho al vendedor para exigir restitución de la cosa. El vendedor puede establecer prenda y pacto de reserva de dominio. Se puede establecer reserva de dominio a bienes que se revenderán. Las frases correctas son la 1 y la 3, o sea que la respuesta es la letra C. La 3.2, es obligatorio definir el precio en el contrato de suministro. No es posible pacto de exclusividad en el contrato de suministro. Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de suministro. Una de las partes puede cambiar el plazo de suministro dando preaviso a la otra. Las respuestas correctas son la frase 2 y la 4, o sea la letra es la D de dedo. Y en el punto 4, pues depende de lo que haya contestado cada uno con sus propias palabras, es la definición del contrato de compra-venta, la definición del contrato de suministro y la definición del contrato de seguro. ¿Ok? Profe, perdón, ¿me puede repetir la respuesta de la 3.1 y 3.2? Es que no la entendí bien. La 3.1 es la letra C y la 3.2 la letra D. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Uno, dos. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche.